Y nosotros del carnaval que se va a vivir el próximo sábado en Tucumán, nos vamos directamente a Tafí del Valle a ver cómo se está viviendo estos días de vacaciones de invierno. Charlie Miranda, estás con nosotros, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen mediodía para ustedes. Bueno, me quedé con el carnaval, me quedé con ganas de carnavalear, así que bueno. ¿Cómo está Tafí del Valle? Está hermoso. Tenemos 18 grados. A ver, 22, me marca el termómetro. ¿22 grados? Con ritmo, sí, 22 grados. ¿Sabés qué estoy notando, Charlie? ¿23 grados que va a ser? Que últimamente el Tafí del Valle está haciendo temperaturas superiores a las que tenemos acá en la ciudad. Esto no debería de ser así. Yo creo que es más que nada por lo que está más seco, quizás, ¿no? Y bueno, además tuvimos viento sonda ayer por la tarde, viento norte o viento sonda ayer por la tarde. ¿Qué cambia? Cambia de repente. Por ejemplo, ayer a las 7 de la tarde salía de mi casa a hacer unas cosas acá en el centro. Cuando volví, tipo 9 de la noche, cambió totalmente. Estaba bastante calentito. Me tuve que desabrigar. Estaba bastante calentito ayer. Por efecto del viento sonda. A la noche. Y efecto del viento sonda, teníamos 3 grados de temperatura, una sensación, perdón, 9 grados de temperatura, sensación térmica y 3 grados. Así que bueno, a comparación de lo que veníamos con grados por debajo, bajo cero. Claro, es la panacea. Totalmente agrada. Así es. Exactamente. Bueno, contame. Bueno, estamos acá. Sí. Sí. Te cuento, te cuento. Voy a cambiar la cámara, permiso, ¿no? A ver. Porque, a ver, si uno viene a Tafí del Valle, siempre hablamos nosotros de precios. Por ejemplo, a dónde vamos a ir a comer, qué lugares se puede visitar. Y acá en Tafí del Valle, si buscas precios y buscas algo económico, por ejemplo, llegás a esta zona. Mirá, esta zona está muy cerca de la plaza principal de Tafí del Valle. Es una zona donde hay puestos de gente de Tafí, gente que cocina las mejores empanadas, le diría. Claro. Muy ricas, realmente. Sí, es la mejor comida. Y podés encontrar varias opciones. Varias opciones. Por ahí quizás, hoy es un día que quizás está como para comprar las empanadas, comprar la comida acá y irse a, no sé, al lado de un arroyito, acá en la plaza que está muy cerquita, ¿por qué no? Qué lindo plan. Si te parece, vamos a saludar acá. Voy a saludar a la gente. Miren, primero les voy a mostrar qué es lo que hay por acá. No sé qué, si se ve un poquito ahí. A ver, a ver, a ver. ¿Están viendo? Ahora sí. Sí, sí, sí. Ahí estamos viendo. Ahora sí, porque me tenía reflejo ahí. Bueno, lo que pueden encontrar acá, voy a saludar acá a la señora. ¿Cómo era su nombre? Fátima. ¿Cómo está Fátima? Buenas tardes. Bueno, estamos en vivo y en directo para Canal 8. En este momento están los chicos ahí en el estudio seguramente preguntándose, bueno, ¿cuánto están las empanadas? ¿Está Fátima del Valle? ¿Cuánto se las puede encontrar? Bueno, buen día a todos. Y bueno, nosotros tenemos distintas variedades de empanadas y cuesta 700 pesos cada empanada y 8.000 a 200. Qué bien. ¿Qué vamos a encontrar aparte de las empanadas acá? Después tenemos tartas. Bueno, ahora ya está quedando poco porque nos han atacado desde el horario pico, pero disponemos de tartas, vegetarianas, veganas. Y después tenemos pisetas, pizza, todo es casero. Todo lo hacemos nosotros. Casero. Todo es el día. Se termina y se termina. Bueno, hoy se trabajó bastante. Se trabaja más los fines de semana. Hoy es un día bastante movido, pero sí, el fin de semana están subiendo a muchas personas. Bueno, ¿algo que ustedes quieran saber, chicos, ahí en el estudio? No, está buenísimo que todo sea casero. Me gusta todo. La pizza casera, las empanadas. Ah, muy bien, bien. ¿Algún tip para las empanadas, para que sean únicas así las empanadas tafinistas? Bueno, ¿hay algún secreto, algún tip para las empanadas? O sea, ¿qué es lo que tiene que tener una empanada tafinista? Sí. Y bueno, nosotros siempre, nuestra empanada es el condimento de Santa María. Es un condimento de muy buena calidad y todo fresco, así que sí, trabajamos con el condimento de Santa María. Qué bueno. Y corta cuchillo. Y todo cortado en cuchillo, sin duda. Y la masa hecha, todo hace por nosotros en realidad. Qué bueno. Así que no es nada comprado. O sea, tratamos de trabajar con el pollo, por ejemplo, que lo compramos recién fainado acá. Ahora, tenemos, cuidamos muchas cosas. Hace casi 20 años que estamos trabajando con comida, así que... Charlie, hay mucho... Acá también se puede encontrar lo que es... Sí. No, no, decía que hay mucho turismo internacional y los extranjeros deben quedar enloquecidos con las empanadas, ¿no? Sobre todo esas que son exquisitas, súper caseras. Sí, me pregunta, bueno, turismo internacional. Llega, busca las empanadas. ¿Qué opina la gente por ahí que viene de otros países? Sí, tenemos turismo internacional y, bueno, la persona que come carne, obviamente, elige la empanada de carne. Y después tenemos a la persona que es vegetariana, obviamente, se elige sus buenas tardes, sus buenas empanaditas de verduras y eso. Hacemos de humita, que eso es la... ¿Encuentra en esta época humita? Nosotros sí trabajamos con humita porque trabajamos con chocolate dulce, no con el otro criollo, sino con el chocolate dulce. Y si ofrecemos empanadas de humita o tartas de humita, humita en charla no, porque no tenemos a la charla. Una locura. Muchas gracias, Fátima. No, por favor, gracias a usted. No, no, ¿sabes el apetito cómo se despertó después de esto, Charlie? Es increíble. Increíble. Me imagino, me imagino, me imagino, me imagino, me imagino. Miren, yo voy a caminar un poquito más porque acá pueden encontrar de todo. Sí. Acá tenemos otro puesto más también con empanadas. Hay las famosas bombitas de queso, ¿sí? Por ahí los... Papas y queso. Lo que sería también, claro, carne y queso sería, ¿no? Ah, mirá. Y también hay licuados también por acá, ¿no? Qué rico. Ahora está lindo para el licuado, así que viene de 10. Claro, hace como un tour gastronómico por ahí, por toda esa zona. Y comen y toman lo que quieran porque tienen una gran variedad de opciones. Exactamente. Por ahí la gente que quiere por ahí hacer economía, quizás, visita este lugar, se lleva, digamos, la comida para comer en algún lugar, digamos, que elija esta Fidel Valle. Por eso yo daba como opción quizás estar, quizás estar, digamos, a la orilla de un río, quizás en la plaza principal. ¿Por qué no? Claro, son lugares en los cuales se puede... Sí. No sé si te voy a poner en un brete, pero como para hacer también un parangón, una analogía entre la posibilidad de comer así como muy al paso, que es riquísimo, igual y súper casero, y por ejemplo sentarse en algún restaurante a comer un almuerzo o una cena. ¿Tenés idea cuánto, de cuánto estamos hablando aproximadamente? Bueno, por ejemplo, si vas a buscar... La mayoría que viene a buscar, viene a buscar algún asadito, por ejemplo, y un asadito está para dos personas entre 16 y 17 mil pesos y un poquito más también, ya para lo que es este... Depende del lugar, más que nada. Hay algunos lugares que te cobran, por ejemplo, el cubierto y otros que no te lo cobran. Bien, bien. Entonces, depende mucho de eso. Pero lo bueno es que hay para todos los bolsillos. Uno puede subir y si quiere darse un gustito y tiene la posibilidad, lo hace, y si no, algo más al paso que también viene muy bien. Bueno, Charly, te vemos mañana, si Dios quiere, ¿te parece? A ver si nos presentás otras opciones. Dale, dale, te esperamos. Muchas gracias. Está bien. Chau, chau. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, chau.